¡Aaah! Este grupo clancinio es el que organiza este carnaval. A base de mucho esfuerzo trabajamos todo el año para poder hacer esto para ustedes. No lo hace ni el gobierno ni la municipalidad, lo hacemos nosotros completamente auto-gestionados, señores. ¡Aaah! ¡Aaah! A Selin, en vez de Selin, tuve tu, mi pato quien llegue, ¡beleza! Saludos a Selin que nos viene a visitar hoy desde Brasil y acompaña al clan Chile en su cuarto carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También agradecemos a Carineos de Chile que nos ayuda también a mover este carnaval. Muchas gracias a Sargento Rodríguez y a toda la gente que lo está acompañando. Agradecemos también la colaboración del Liceo Chiloé que nos prestó sus dependencias para poder organizar, armar y recibir a todas las agrupaciones que hoy nos acompañan en nuestro cuarto carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!